La Palabra Diaria Viernes 17 de septiembre de 2021 De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin abstenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él, teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y milafanes a surtos y nocivos, que hunden a los hombres en la perdición y la ruina, porque la codicia es la raíz de todos los males y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarriado mucho sufrimiento. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios ¿Por qué habré de temer los días saciagos cuando me cerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor Los valores del reino Cada vez más la iglesia revaloriza el papel de la mujer en el mundo. Según el Génesis, Dios creó el hombre, ser humano, hombre y mujer. De esta manera nos manifiesta que ninguno es más que el otro. Sin embargo, los creó diferentes en todo a fin de que se complementaran y esta es la belleza de la pareja humana. ¿Cuál es la idea que tienes sobre la pareja cristiana? ¿Estás realmente viviendo según los valores del reino de Dios? ¡Gracias!